Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 25 de julio del año 2021. Hoy es Día del Padre. Desde aquí mis felicitaciones a los padres responsables, a los padres dedicados, a los padres que le dan ejemplo a sus hijos. Y yo por suerte tuve un padre con esas condiciones que nos dio una formación hogareña, cristiana, y en parte lo que soy yo y mis dos hermanos se lo demos a esa formación que nos dio mi padre y mi madre. Tenemos muchos temas de interés, señores. El tema de Haití es un tema importante. Tenemos los 100 días del grupo que va a transformar la Policía Nacional. Tenemos también el espionaje con Pegasus. Tenemos la variante Delta del COVID que está aquí hace muchísimo rato. Y tenemos la elección del Tribunal Superior Electoral. Paquete bien diseñado para todos ustedes y en lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Por las presiones de los Estados Unidos, renuncia el primer ministro provisional de Haití, Claudette Josep, y sustituido por el neurocirujano Ariel Henry, quien el presidente Jovenel Moïse lo designó el 5 de julio, dos días antes del magnicidio. Doña Yolanda Reina, madre del expresidente de la República, Leonel Fernández, falleció el pasado miércoles como consecuencia de complicaciones posteriores a una cirugía por una caída. Paz a su alma. La pasada semana, el grupo encargado de formular recomendaciones para la reforma y modernización de la Policía Nacional, bajo la coordinación del doctor Sergio Turio Cataño Guzmán, realizó una rueda de prensa con la participación del presidente Abinader y presentó los avances del trabajo. El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, el abogado José Ricardo Tabera, pidió al Tribunal Constitucional no ratificar el acuerdo con los Estados Unidos de prechequeo en el aeropuerto de Punta Cana, porque contiene un anexo que obligaría al país a recibir refugiados por encima de sus leyes. El senador de la Fuerza del Pueblo y médico, Bautista Roja Gómez, consideró un error del gobierno anunciar una tercera dosis de otra vacuna diferente a la Sinovac y pronosticó que, de acuerdo a gráficos, que el país sufriría otro rebrote en octubre. Finalmente, un consorcio internacional de periódicos ha revelado en una investigación que el programa israelí Pegasus ha permitido intervenir a nivel mundial teléfonos de presidentes, políticos y periodistas. Aquí hace tiempo, gobiernos y privados disponen de esa herramienta. En Haití, tras el magnicidio, asumió Claude Joseph como presidente. Resulta que Claude Joseph había sido designado en marzo del año 2020 por Juvenil Moïse. Todo dentro de una ilegalidad y un vacío de poder porque ahí no hay congreso. En el equivalente a la Suprema Corte de Justicia se murió el presidente. Pero el día 5 de julio, es decir, dos días antes del magnicidio, él lo sustituyó por el médico neurocirujano Ariel Henry, que no fue juramentado. Pero el pasado fin de semana, las presiones definitivamente de los Estados Unidos hicieron renunciar a Claude Joseph y asumió Henry con la encomienda de una transición para elecciones. Las elecciones no resuelven nada en Haití. Si no hay dinero, si no hay inversiones en Haití, los gobiernos al mes están desgastados. Ahora es peor porque ya la oposición no está de acuerdo con el actual premier porque en Haití no hay manera de ponerse de acuerdo y eso es un problema que lo llevan genético. ¿Por qué? Haití fue una especie de trasplante de África. En África había tribus que le ganaban una guerra a otra tribu. Los capturaban y los vendían como esclavos en las costas de África. Esos esclavos fueron traídos a América. El caso de Haití fue el más grave. Había 10 esclavos por cada amo. Entonces ellos lo que hicieron fue coger esclavos de etnias diferentes que no se pudieran comunicar entre sí, que no pudieran unirse. De cualquier manera hubo una revolución. La etnia de Toussaint Liberti liberó a los esclavos, mató a los franceses pero quemaron los ingenios. Haití lleva en la indiosicracia, no pone ese de acuerdo. Por eso es que el país tiene que estar alerta y qué bueno que tenemos un presidente que ha hablado de la responsabilidad de la comunidad internacional. Entretanto aquí a seguir construyendo el muro y tecnología para evitar que penetren más haitianos de lo que ya tenemos. Por otro lado qué bueno, a los 100 días del equipo que el presidente designó para ayudar en la modernización y transformación de la Policía Nacional, equipo dirigido por una persona eminente, brillante, Servio Tulio Castaño Guzmán, gran amigo, presentó ahí grandes realizaciones en los primeros 100 días, grandes realizaciones. Por ejemplo, ya han recopilado todo el material, están trabajando en los reglamentos, lograron la cooperación de una agencia de las Naciones Unidas contra el delito del narcotráfico que tuvo 12 días en República Dominicana y que elaboró un informe. Han designado un consejo de tres asesores, están trabajando en muchísimas áreas. Yo pienso que se ha hecho mucho en 100 días y felicito a Servio Tulio Castaño y todo el equipo que está trabajando detrás de él. Por otro lado, señores, el fallecimiento de la madre del doctor Leonel Fernando, una mujer ejemplar que se trasladó a Nueva York con sus hijos Leonel y Dalcio. Tenía dos trabajos y levantó a esos muchachos. Y el ejemplo de la crianza la tenemos en Leonel Fernández. Por ahí hay algo más que es bueno que el pueblo lo sepa. Ustedes no vieron a Doña Yolanda en el medio nunca, en su casa. El poder no se le subió a la cabeza. Ahora hay gente que se entera que Leonel tenía un hermano mayor llamado Dalcio, porque tampoco ustedes nunca vieron a Dalcio. Dalcio no hizo negocios con el gobierno en los tres años de, en los tres periodos que tuvo Leonel Fernández. Dalcio no se hizo millonario. Qué diferencia, qué diferencia con el gobierno pasado. Señores, un consorcio internacional de medios de comunicación, 17 medios de comunicación, muy prestigiosos, han llevado una investigación y han descubierto que a nivel mundial un arreglo tecnológico llamado Pegasus ha servido para interceptar teléfonos de presidentes, de comunicadores, de políticos. Eso ha creado un escándalo a nivel mundial. Pero ya aquí existe el Pegasus. Hay varias entidades privadas y públicas que tienen ese instrumento que interviene los teléfonos. Yo no soy un experto en tecnología pero, y hasta les roba la data, le lleva la data de los teléfonos. Por otro lado, tenemos la variante Delta del COVID. Ya el gobierno lo anunció. Esa variante está hace meses en el país. Es una variante muy grave que ha admitido la Organización Mundial del Comercio que ya prácticamente está en todos los países. Está en República Dominicana. Por eso tenemos que cuidarnos. La vacuna nos protege, no evita el contagio, pero sí evita la muerte y evita la gravedad. Hay que vacunarse. El que quiera la tercera vacuna que también lo haga, pero no podemos seguir apáticos a esto con gente opuesta a la vacuna. Habrá que tomar medidas. Y ahora no se pierda la entrevista con la licenciada Carolina Ramírez Herrera. La mujer seguridad. No se pierdan esa entrevista. Una profesional destacada, muy preparada y que ahora forma parte del equipo de asesoría al, valga la redundancia, al otro equipo de trabajo que tiene bajo su responsabilidad transformación de la Policía Nacional. No se pierdan esa entrevista. Gracias por ver el video. Gracias.